Música Amigos y amigas, bienvenidos al primer vlog de septiembre del 2020. En septiembre que es el mes patrio y aparte hay otros países que también en septiembre celebran su independencia en el continente americano. Pero este vlog va a hablar de México y va a hablar de nuestras experiencias durante justo las veladas que hemos vivido en las noches del 15 de septiembre en diferentes años. Ahorita estamos confinados, no podemos salir, nada más pues puros recuerdos. Todos, todos en este continente todavía estamos confinados, no hemos hecho shows, nadie. Por lo tanto pues vamos a empezar a calentar motores. Porque creo que pronto, muy pronto vamos a poder reunirnos de nuevo. Parece que ya viene la vacuna y todo este rollo. Estaría bien hacer una apuesta a que esto pronto termine. Yo le apuesto a que esto ya va a terminar pronto. Y nos vamos a volver a reunir. Como van a ver que nos reunimos en este especial de septiembre, pero sobre todo de conciertos y de anécdotas que han pasado en los vlogs durante el mes patrio mexicano. Así que están listos y dispuestos. Me parece muy bien porque mis amigos acá que están detrás y un servidor les tenemos varios, varios recuerdos bonitos de los últimos años. El 15 de septiembre y demás cosas relacionadas con México. ¡Vámonos! ¡Viva la independencia nacional! ¡Viva! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria y libertad! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Gracias! Soy de la raza de bronce, soy poeta y campesín Por mis venas corre sangre, sangre noble, sangre de indio Soy puro zacatecano, mexicano por herencia Tierra de mis abuelos, mis padres, mis sangres de raza azteca Y la mujer, que quiero de ser trigueña Morena como la tierra de mi patria mexicana Y la mujer, que quiero para adorarla Tiene que ser morena como la virgen guadalupana Porque soy como soy, dulce y tu corazón 100% mexicano, maria chivanda, tequila y son Porque soy como soy, mi tostero y querendo 100% mexicano, maria chivanda, tequila y son Pues sí amigos y amigas, este primer vlog de septiembre Normalmente se me hace raro cuando veo que todo se convierte en mexicanidad En el mes de septiembre Y digo que normalmente se me hace raro porque Hay veces que no se me hace raro Normalmente se me hace raro porque para nosotros, en mi familia Pues todos los meses son meses en el cual nos sentimos muy orgullosos de ser mexicanos Y llevamos la música mexicana a todos lados Y vivimos de hecho en base a la mexicanidad Por lo tanto, no necesito que sea septiembre Para sentirme más mexicano Para poner las cosas verde, blanco y rojo O escuchar mariachi No, por el contrario, yo creo que Este, habría que haber un mes donde no se oiga mariachi en mi vida Donde no haya mexicanidad, porque siempre es al revés Siempre estamos rodeados de mexicanidad Entonces no, estoy bromeando Por supuesto que me siento muy orgulloso de eso Pero sí sé que hay gente que de repente solamente celebra en septiembre Qué raro tú De repente hay medios de comunicación, revistas Que nada más en septiembre sacan cosas mexicanas Qué raro tú En fin Yo me siento mexicano Aunque ahorita venga vestido como de angelino O neoyorquino Y sé que muchos de ustedes van a decir Pero si tú naciste en San Antonio, güey Pues sí, pero yo Y luego, soy mexicano Mexicano como el que más Hasta Tenemos perros, cholos cuincles Este güey no es mexicano Pero no se ve el perro Hay un perro aquí, por acá abajo Bueno, el caso es que Ay, qué bule, güey Qué pasó, güey Qué ondas Bueno El caso es que Efectivamente nací en San Antonio, Texas Pero Hey Guerra loca Ándale Váyanse para allá No Eh Eh Es cierto Nací en San Antonio, Texas Pero No, no hay ningún pero Me siento muy afortunado Pero Esto es para todos los que dicen Ahí está Pues sí, este güey Ni mexicano es Nació en San Antonio Nació en Estados Unidos ¿Empezaron o no? Elige dónde van a ser O sea, digo Para todos estos Que están diciendo esto Ni eliges tu nombre tampoco Ni quién es tu padre Ni tu madre Ni nada No se elige nada Cuando uno nace Lo que sí eliges Es qué te sientes Y cómo te sientes Y bueno Yo nací en San Antonio, Texas Porque Mis padres andaban de gira En Estados Unidos Y mi madre Me tuvo allá Cosa que me hace Tener dos nacionalidades Legalmente Ante Estados Unidos Y ante México Y yo me siento Orgullosísimo también De tener la fortuna De ser México-americano Por supuesto Es como una Como un plus Digamos Entonces Celebro aquí Celebro allá Celebro por todos lados Pero evidentemente Culturalmente Pues soy más mexicano Que el asado de boda Nunca había vivido En Estados Unidos Hasta hace 14 años Que fuimos para California Y nos encanta Pero sí Mexicano Pues siempre me he sentido Me he identificado Y bueno Hay varias anécdotas ahí Por ejemplo La comida La comida ¿Por qué no vamos a ver Algo de comida mexicana? Aquí en el vlog Vámonos Monterrey Monterrey es una ciudad Maravillosa de nuestro país Se caracteriza por ser La ciudad industrial Por excelencia Mucho comercio Mucho negocio Mucho dinero En Monterrey Pero también hay mucho Que comer En Monterrey Los platos regionales Se pintan solos En la Sultana del Norte El cabrito al pastor Las agujas Los cortes A las brasas Los frijoles Con veneno El machacado El atropellado Las tortillas hechas a mano La salsa molcajeteada Cállense ustedes La boca Una cosa maravillosa Y hay muchos restaurantes Que ofrecen este tipo de comida Pero desde hace varias décadas Vamos a uno que nos encanta Este se llama El mirador Se los recomiendo Ampliamente Y cuando vayan Díganles que Pepe Les recomendó que pidieran El machacado con huevo natural Tortillas recién hechas a mano Frijoles con veneno Frijoles con veneno Y una graciela Bien fría Estamos llegando a comer Antes del show Y ahora vamos a Celebrar la vida Con la señora Flower Wild Flower Flower silvestre Flower silvestre Esta señora Vino acompañarnos Super bien Estamos aquí Acabamos de Reunirnos Con la abuelita Flor Y ya estamos aquí En el restaurante Para comer unos ricos mariscos Amo aguascalientes Quiero aguascalientes Mi gente quiere aguascalientes Déjame enseñar Tiene la gloría ¿Qué otras cosas me gustan de México? Aparte de la comida La comida Es una de las cosas más bellas Que tiene este país Pero la música Los colores El folclor Las tradiciones La fiesta El sonido La música Ya dije Pero como me gusta mucho Pues lo dije Dos veces Ya les dije La música Me gusta en México De verdad está padre Tengo la fortuna De conocer Otros tipos de música A nivel mundial Y es una fortuna Porque no todo mundo De repente Se queda uno clavado Nada más En lo que conoce Y yo tuve La suerte De tener un padre Que era de oído Muy plural Y cantaba ópera Y cantaba ranchero El hábito No hace al monje Mi padre Aunque se vestía Acá con toxido Y salía cantando De cruner Canciones Que nada tenían que ver Con lo mexicano Pues era más ranchero Que los huevos rancheros Por eso Repito El hábito No hace al monje No me estoy justificando Pero México Se lleve en la sangre Se lleve en el corazón Se lleve en el alma No se lleve en la gorra Y en los lentes En la noche Para nada Para todos aquellos nuevos Que están viendo mi blog Por primera vez Y que no saben que llevo casi Cuatro años y medio Haciéndolo Y que van a decirme De los lentes Abórrense el comentario Jóvenes Abórrenselo De verdad Es más Si me vienen en la noche A dormir Los traigo puestos Si me vienen en la mañana A bañarme Los traigo puestos Relájense Que tal Si es un implante Acá Soy un bendigo Cyborg Zacatecano Zacatexano Vamos a seguir En este blog De mexicanidad Aunque estoy seguro Que haremos otros Porque hay mucho tema Hay mucho tema Vamos más comida Más comida Quiero más comida Creo que tengo hambre Aunque ya es tarde Pero no le hace Vamos a ver más comida Aquí en este blog De mexicanidad Más comida mexicana Vamos Una sopa de guías De temporada de lluvias La guía es la planta De la calabaza Y todo lo que venga En el plato Es lo que se da Dentro de la milpa Entonces tiene Piojito, chapil La misma guía De la calabaza Que es lo más tierno La flor de calabaza Calabaza tierna Y se espesa Con elote Entonces es una sopa Súper sana Súper vegetariana Que se come solamente En esta temporada Que rico Así es Y se acompaña Con una quesadita Señores Si me permite Es como quesadita Se ve buenísimo Eso Jesus Christ Yo 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 Pues bien Vamos a cerrar este vlog de Mexicanidad Desea mi mexicanidad porque, repito, faltan muchas, 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 muchas cosas Muchas aventuras, muchos conciertos y ocasiones especiales que han pasado en torno a México No necesariamente tiene que ser en septiembre Repito, para mí todos los meses son septiembre Todos los meses son de celebrar a México y su libertad y sus tradiciones, etc. Muchos van a decir que no es libre Cuestión de enfoques y ese es otro vlog Vamos a cerrar con broche de oro este vlog ¿Y por qué con broche de oro? Pues porque como les dije al principio del vlog Iba a traerles conciertos Ustedes, algunos de ustedes que han estado en algún 15 de septiembre Por ahí en alguna plaza de la República Mexicana Viendo cantar a un servidor Y luego ya en los últimos años a mi familia también Va para ustedes este recordatorio De lo que hacemos los 15 de septiembre Y lo que hacemos en plazas públicas Porque también, no necesariamente en 15 de septiembre, repito Nos presentamos a niveles masivos, por supuesto Pero este sí es de un 15 de septiembre Y con este me despido, muchas gracias por su atención Estoy preparándome para... A ver si me dan chamba en algún noticiero Por eso estoy hablando con tanto énfasis En algunas de las palabras Gracias por acompañarnos jóvenes y jóvenes Y vámonos con el concierto que dimos el 15 de septiembre pasado Y este pues estaremos no en Pachuca ni en ningún lado Porque pues no hay... No hay, no hay manera, ¿verdad? Pero nos desquitamos después Ahorita por lo pronto vayamos al baúl de los recuerdos Ay, güey, fue en septiembre pasado Pero es que ya llevamos encerrados seis meses ¡Qué cosa! En fin, Pachuca Hidalgo, 15 de septiembre Su servidor cantando un ratito Con esto nos despedimos Muchas gracias Nos vemos a la próxima Coméntenos Compártanos Platíquenos Díganle aquí a Eric Y a Rodrigo Y a todo mundo que estamos detrás ¿Qué les gustaría ver? No sé si les vaya a hacer caso Pero de todas maneras ustedes díganos Por favor Y nos vemos la próxima semana Estos cuadritos son mágicos Están poseídos por Satán ¿Ok? Entonces la próxima semana quizá hay que traigan Hoy trajeron mucho México Puro México Puro México Muchas gracias Niños y niñas Pórtense bien muchachitos Nos vemos la próxima semana Me queda solamente una cosa que decir ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Por el primer mar! ¡Por el primer mar! ¡Por el primer mar! De hecho nada estar con ustedes en este día tan importante para todos los mexicanos. De hecho nada que hayan venido, que estén todavía aguantando y les veo las caras que todavía van a aguantar más. Porque esto apenas comienza y yo mañana no trabajo y traigo ganas de hacernos sentir muchas cosas. Así es que les pido, si me hacen favor, a partir de este momento me presten por dos horas su corazón. Los compañeros vienen a probar, pidiendo limona santa por la Navidad Cantando los aguinaldos por la Navidad La ribera está de fiesta, el pueblo se eleva, la luna se despega, el gallo se serena Se le olvidó cantar, se le olvidó cantar, se le olvidó cantar, se le olvidó cantar. Como recuerdo la Navidad, los guapangueros vienen a probar Por la mañana mi madrecita, haciendo noche para mi ferva Y en mi potranquita fina, voy al tabacar Y en mi potranquita fina, me voy pa' formar La ribera está de fiesta, el pueblo se eleva, la luna se despega, el gallo se serena Se le olvidó cantar, se le olvidó cantar, se le olvidó cantar, se le olvidó cantar La ribera está de fiesta, el pueblo se eleva, la luna se despega, el gallo 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 se despega. La ribera está de fiesta, el gallo se despega, el gallo se despega.